Hoy, 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 la noche baby No hay nada que no te tenga Voy, voy, voy Para donde tú no te me escapes No perdamos tiempo que pase lo que pase Hoy, hoy, hoy Y en esta noche baby No hay nada que no te tenga Voy, voy, voy Para donde tú no te me escapes No perdamos tiempo que pase lo que pase Esta noche yo te salgo a casar De lo que hagamos tú y yo Nadie se va a enterar Una noche inolvidable te haré pasar Pa' que sepas que como yo No hay nadie más Me manda mensaje pa' que la pase a buscar Dice que de su cabeza no me puede arrancar Yo te lo advertí, no te vayas a enamorar Para mí esto es una aventura más Esta noche vamos a pasarla bien Yo sé que te gusta, tú me gustas también Cuando la beso empieza a enloquecer Y me pide que se lo haga hasta el amanecer Hoy, 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 esta noche baby No hay nada que no te tenga Voy, voy, voy Para donde tú no te me escapes No perdamos tiempo que pase lo que pase Hoy, hoy, hoy Y en esta noche baby No hay nada que no te tenga Voy, voy, voy Para donde tú no te me escapes No perdamos tiempo que pase lo que pase Franco Quiroga 2014 ¿Quién más? Que nadie se entere que vamos a llenarnos de placeres La pongo rompa interior pa' que me modele Dice que se pone crazy cuando bebe Mami, deja que mis secretos te revele Cuando estás encima mío pierdo el control Nos emborrachamos y perdemos la noción Amanecemos juntos en mi habitación Pero no sabemos lo que pasó Estoy pa' ti a cualquier hora Baby, sabes que pierdes si te enamoras Yo soy tu amante sin que nadie se entere Cuando me lo pides voy a llenarte de placeres Hoy, 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 esta noche baby No hay nada que no te tenga Voy, voy, voy Para donde tú no te me escapes No perdamos tiempo que pase lo que pase Hoy, hoy, hoy Y en esta noche baby No hay nada que no te tenga Voy, voy, voy Para donde tú no te escapes No perdamos tiempo que pase lo que pase Falcon Music, Juan B.A. en los controles, el talento, Franco Quiroga, 2014. Que pase lo que pase hoy.